Muy buenas. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Aquí estamos. Al lío. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo sin hacerlo, madre mía? Vivía en Madrid todavía. ¿Cuánto? Claro. O sea, espérate. Estábamos en pandemia y que estamos en... En pandemia seguro, te lo voy a decir. Al principio, creo, ¿no? Sí, 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 sí. No me sabe ni los últimos vídeos de YouTube. No sé cuánto hará, pero hará bastante tiempo, ¿eh? La verdad que sí. A ver, a ver, a ver. Ahora tengo curiosidad, ¿eh? A ver, a ver. ¿Y quién fuiste de los primeros? Buah, es que ahora hablamos... Lo buscaré luego, te lo diré, ¿eh? Porque ahora tengo curiosidad. Pero bueno, la vida no... Sí, sí, sí. Mientras sea para venirnos por cosas buenas, dentro de CAVE, pues bueno, oye, que sea así. Podríamos decir que la cosa ha ido avanzando a mejor, ¿no? Hombre, eso esperemos, ¿no? O sea, tanto el panorama como tú profesionalmente, que no paras. Es difícil para pillar este parado. Lo mejor es... ¿Cuándo te puedo pillar libre? Inténtalo. Si no lo consiguen en casa, ¿cómo lo vas a conseguir tú, no? Vamos. Sí, sí, sí. Por ahí, de hecho, ayer estuve viendo ya el local que creo que era aquí en mi zona y ahora estaba viendo los planos de la obra. Vamos, un... Siempre estoy haciendo algo. Siempre estoy liado, pero bueno. Ánimo, ¿eh? Si te metes en obras, personalmente... Ha sido los momentos más bonitos de mi vida, irónicamente. Sí, ¿no? En obras, tío. Madre mía. Pocas. Vamos, que justamente preguntaban por ahí. Y si queréis hablar, pues de lo que queráis vosotros. ¿Vale? Entonces, es importante... O que dejéis las preguntas, si podéis, en la cajita, como habéis hecho, creo. No. Esto, la cajita, no. Irlas dejando en la cajita, no se aparecerá. Y si me irás dejando en el chat, pero en el chat tenemos el problema de que se van a pisar. Entonces, si podéis alguna, posiblemente no lleguemos a hacerlo. Nunca he conseguido averiguar cómo va el tema de la cajita. ¿Cómo lo haces para hacer los directos? Hay una... Nosotros no. Pero luego fíjate, cuando te salga, será una cajita cuadrada. Y ahí puedes poner las preguntas. Y... Y bueno, es súper fácil. Pero ahora, como ahora nosotros estamos aquí dentro, no podemos. Sí, pero... Hay una cajita justo al lado. ¿Lo configuras antes de empezar? No, sí, configura solo, ¿eh? Ah, sí. Sí, sí, sí. O sea, ayer, por ejemplo, tengo... Tú lo... Bueno, mejor tú no lo ves, no lo sé. Tengo yo un interrogante con una... Como una... Como lo de los cómics de hablar. Sí, un interrogante. ¿Vale? La redondita. Entonces, ahí pueden ir dejando a la gente. Pueden ir clicando y pueden ir dejando las preguntas. Y preguntad de lo que queráis. Somos 70. Preguntad de lo que queráis. Aprovechad. Mira, ya tengo una. O sea, que alguien sabe preguntar. Vale. ¿Cómo engorrar rápido a una persona que no tiene ni una buena alimentación ni de comer mucho? Pues vale. Marrón para ti. Para mí. Bueno, el nutricionista, en este caso, tendría que ser tú el que hablar ahí, ¿eh? Pero bueno, bueno, yo me mojo, yo me mojo, yo me mojo. Y luego tú ya sí. Venga, va. Aporta. A ver, yo me mojo, pero ¿por qué? Porque yo soy de esos casos. Yo siempre soy una persona muy delgada, que me ha costado muchísimo ganar peso. Y me centraba, pues, sobre todo en un poco muy sano y aún así no gano peso. Ya, ya. Es que comía tan sano que no comía las suficientes calorías. Lo que yo hacía, pues, mis cinco comidas al día, porque en ese momento estaba haciendo cinco. Y subiendo una buena cantidad de hidratos, que el 50, 60% de la comida eran hidratos. Pues, arroz, pasta, patata, pan. Y luego, pues, poner esa parte que te queda de grasa, esos. Yo aún ahí, aún sí que metía bastante proteína, de grasa no de proteína, metía bastante. Dos gramos por kilogramos de peso. Y la grasa es lo que más me costaba. ¿Pero por qué? Porque también es verdad que cuando he dicho, venga, vale, voy a cambiar el hidrato por la grasa, porque al final comías tanto que tenías que parar de comer. Porque era como, no me entra más. Me quedaba más, ¿no? Voy a meterlo por la grasa, que al final sabemos que da más del doble de las calorías que los hidratos. Y volví a perder peso, tío. Así que centré en meterle, sobre todo eso, carbohidratos en todas las comidas y comer en abundancia. Hoy en día no hay, bueno, hoy en día no hay milagros. Si no ganas peso es que no estás comiendo lo suficiente. Eso no hay, tía. Es lo que dice yo, añadiría lo que dices tú. O sea, que hay gente que funciona y hay gente como en tu caso que no funciona, es de añadir grasas. O sea, de añadir grasas si llega un momento que te saturas. Pero sí que es verdad que las cremas de frutos secos y todo esto, meter un poco mejor, un poco más de cantidad de aceite, todo esto pues suma. Pero no, si te sacía mucho, no. Y claro, tampoco podemos meter muchos hidratos como tú dices, que a lo mejor supongo que meterías no todo integral, porque si no, la cantidad de fibra que meterías... No, 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 que basta. Te saciaría más, o sea, principalmente sin pasarnos de fibra. Y al final ahí yo lo que me puedo ayudar un poco es, ahí sí, el tema del batido. Al beberlo pues no nos sacia tanto y si tienes que tener un batido con hidrato de carbono y ayudar todo un poquito con eso, pues un poco de truco, ¿no? Pero es que no hay mucho más secreto. Al final es... El problema es que comemos sano y yo no estoy comiendo mucho más. No sé, quizá te estás haciendo mucho más con la cantidad de fibra, con la cantidad de todo y no te das cuenta de que a lo mejor te quedas corto como tú decías, ¿no? Y nunca sabes cuánto de corto te queda hasta que empiezas a notar todo lo que haces y dices, ah, pues es verdad que no voy a llegar. Que por muy sano que tú quieras que comas, o controles realmente lo que haces, llegados a un punto en el que ves que no evolucionas o controlas bien lo que comes y lo llevas todo pesado o no tiras. A la gente que nos cuesta ganar peso, esto es así. Estoy totalmente de acuerdo. Mira, o sea, yo no sé cuánto tiempo llevaré comiendo casi lo siempre. O sea, a mi manera, pero comiendo que mejor no he cambiado mi comida, mi comida principal no la he cambiado, yo qué sé, por lo tiempo. Porque me gusta y voy variando con los varios de la verdura, valió el hidrato, valió tal, pero las cantidades más o menos siempre han llegado las mismas, ¿no? Y ahora que estoy probando las OCRs, ahora me lo estoy pesando y me lo pesé en la Esparta ni me lo pesé ahora. Y había días que me quedaba excesivamente corto o días en los que me pasaba. Y a lo mejor creyendo que yo comía lo mismo, pero a lo mejor un día que entrenaba, por ejemplo, que entrenaba y metía el entrenamiento por la mañana muy cañero y a lo mejor ahora que estoy corriendo más tal y cual me anoto las calorías y es que a lo mejor hay días que si fuera por mi intención a lo mejor me quedaría corto de 1.000 o 1.500 calorías, ¿no? En plan de me quedo corto de 300 calorías, no, me quedo corto de 1.500. Y aunque mi sensación fue a la misma, pero al final es que lo que dices tú hay que anotarlo. O sea, si buscamos un mantenimiento, vale, pero si buscamos una mejora de peso, un aumento de peso, una bajada de peso, hay que anotarlo. Es que no podemos hacer magia, no hay ese reto. Y que por un lado podemos subestimar lo que estamos comiendo y al revés. Yo, por ejemplo, ahora que sí que es verdad que estoy en proceso de ganar peso, pero no estoy pesando la comida, sí que es verdad que llevo ya muchos años... Yo te conoces. Pues tú bien has dicho lo mismo, yo sé que en cada comida tengo que meter mis 100 gramos de carbohidrato, mis 150-180 de proteína, mis 30-40 de grasa, eso lo tengo controlado. Pero hay veces que como no me diga, ahora por ejemplo, me acaba de pasar, ¿eh? ¿Qué meriendo? Venga, va, me cojo esto y unos frutos secos y tal y con esto tiro. Y luego digo, si es que no he comido nada, Juanjo, que estás en volumen, céntrate. Y ya me he hecho mis dos tostadas con aguacate, con jamón, con aceite, con queso. Porque como no te comprometas bien con lo que estás haciendo, como vayas diciendo, venga, vale, que sí, que voy a comer más, pero no lo controles, es muy complicado llegar. Te vas o para abajo o para arriba. Bueno, esta rabia de responder, puedes tener abdominales marcados sin hacer cardio, solo haciendo ejercicios típicos de abdominales. Si tienes un buen grupo muscular, perfecto. Lo que hay que quitar es la capa de grasa de arriba. Y la capa de grasa de arriba es principalmente comiendo bien, comiendo saludable y teniendo un porcentaje más bien medio-bajo. Vale, pero ahí sí que tú puedes no hacer ningún ejercicio de abdomen y tener un abdominal perfecto. Y puedes mal hacer ejercicio de abdomen y tener un abdomen que no se te vea con salas. O sea, que eso no hay más ahí que contar. Hay que entender que por hacer abdominales no te va a salir más el abdomen. Corre, correcto. A ver, esta ya la hemos contestado, que es la misma. Vale, contesto esto y luego pongo otra de pérdida de peso. Vale, es que preguntan cómo mejorar el sistema de abdomen. Y esto quiero enlazarlo con lo que has comentado ahora. Bueno, si estamos comiendo bien, si estamos comiendo... Tu cuerpo consume 2.000 calorías, pongamos, ¿vale? Como algo... un ejemplo. Si tú comes muy, 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 muy poco, tu sistema hemodológico se va a ver deprimido, ¿vale? Esto sea por comer, sobre todo, muy bajo aporte de proteína, que es el principal macronutriente que saca del sistema hemodológico de todo, que es la proteína, que es donde se construye la hemoglobina, donde se construyen todos los leucocitos, donde se construyen todas las partes. Entonces, si comes muy bajo en calorías, un déficit calórico muy prolongado, vas a tener el sistema hemodológico bajo. Luego, si no por la suficiente proteína, como hemos dicho también, y en restricciones puntuales sí que puede ir bien para meterlo en chuta el sistema hemodológico, restricciones puntuales van de un día más bajo, un día más alto, no sé si se ha visto eso, pero si tú mantienes un déficit calórico prolongado, te va a bajar el sistema hemodológico. Y luego, estilo de vida. Hay que moverse. Para estar sano hay que moverse. Si tú eres una persona sedentaria, que no te mueves, que tienes déficit de nutrientes, de vitaminas, de minerales, pues puede ser que el sistema hemodológico te hagas un poco más debilitado, pero todo eso ya influye en, llegas a las vitaminas correctas, llegas a los minerales correctos, obviamente un exceso de estrés pues va a bajar el sistema hemodológico, un exceso de contaminación también va a bajar el sistema hemodológico, muchas cosas que podríamos dar aquí un seminario de cuatro horas hablando del sistema hemodológico. Pero principalmente para mejorarlo, como tip puntual, revisad la parte de vitamina D, si lo tienes más bien correcto, que para mí es el top en sistema hemodológico, vitamina D suficiente y si comes bien y te mueves, no te preocupes por nada más. Pero sobre todo asegúrate en analítica de vitamina D como la tienes y en el caso de la tengas baja, pues súbela, que es el principal lo que me fijaría. Sí, sí, también tengan en cuenta que hay que salir de que nos dé un poquito más el sol a la calle, que no nos ponemos el día bajo los focos. También el sobreentrenamiento también puede debilitar. Lógico, también la falta de la calidad de sueño también te lo puede debilitar. Al final son muchos que tenemos que tener en cuenta que muchas veces al sol no le damos prioridad, muchas veces que queremos conseguir nuestro objetivo y estamos muy comprometidos con nuestro objetivo, nos tiramos dos, tres horas en el gimnasio, seis, siete días a la semana y tampoco más es mejor y sobre todo el dormir. Al final muchas veces llegamos a casa, estamos cansados y nos liamos a tirar el móvil o a enviar series y dormimos cinco o seis horas y nos pensamos que con eso es suficiente. Que ahora para gente que sí, pero en la gran mayoría de los casos no. No hay que olvidar que el cuerpo se recupera durmiendo. Correcto. Me acuerdo una vez un cliente, vamos, ya da años ya, un chaval jovencillo, no, no, es que yo entreno seis o siete días y dije, yo mismo he pensado que cinco días, si son cañeros, cinco días. Y me acuerdo de pues entrenamiento de seis porque él quería entrenamiento de seis y si no sabía que iba a repetir un día y creo que pasó una semana que, hostia, me molestan las articulaciones, hostia, me cuesta dormir. A lo mejor los seis que estabas entrenando antes no eran los seis que tenías que entrenar bien, ¿sabes? La intensidad correcta. Pero es que al final, lo que dices tú, el descanso, el no sobreentrenar, o sea, es fundamental, o sea, y más, te podría decir que a lo mejor, sin más de priorizar, la vitamina D puede quedar en segundo plano si no duermes bien. Tú tómate toda la vitamina D que quieras, si no duermes bien y no descansas, lo que dices tú no te recuperas. No vas a recuperar. Si no tienes un mal sueño, ya se ve cómo baja todo el sistema monológico, cómo se deprime. Entonces, puedes hacerte lo que quieras que si no duermes bien. Hay que aprender a escuchar un poquito al cuerpo cuando nos manda esas señales de problemas articulares, de que nos cuesta dormir más, cuesta recuperarnos entre sesiones de entrenamiento, de que estás más apático, de que ves que la memoria empieza también un poquito a que te cueste retener información. Hay momentos en los que hay que decir, oye, para una semanita de entrenar, o cambiarlo, o enfocarlo, hay en auge el tema del cruz de las 5 de la mañana, voy a levantarme a las 6, voy a levantarme, que sí, que está bien porque eres más productivo, pero vamos a buscar ese equilibrio entre recuperación y descanso con ser más productivo, que muchas veces lo primero que quitamos cuando hagamos cortes de tiempo son horas de descanso. Y si encima te vas a dormir mirando el teléfono en la cama, que sabemos que eso al final no nos va a venir para nada bien, el tema final de la melatonina y todo esto, pues hay que tener claro que, oye, tener un sueño reparador, yo de hecho soy muy partidario de la melatonina, y no falla en mi día a día, porque yo siempre he dormido muy, muy, muy mal, y eso ha sido como mano de santo, ya que hay con la que tengo rendido. Es que hay que darle importancia, yo me acuerdo, no sé cuántas veces he repetido esto cuando has asesorado a alguien, pero cuando han dicho, no tengo tiempo para entrenar, me despierto una hora antes y tal, ¿te puedes acostar antes? ¿O estás quitando una hora de sueño? No, no, una hora de sueño, pero lo he hecho a veces, no, no, prefiero dos más, prefiero dos más que tendrán más resultados y ya veremos un tiempo donde salamos, pero si vas a quitar esa hora para hacer ejercicio, al final es que vas a hacer más daño que bien, o sea, estás seguro. Y justo preguntaban si afectaba igual en hombres que en mujeres. Es, puede afectar diferente incluso a personas, pero por género, los estudios que hay, y tanto que afecta para negativo como para positivo, el tema del descanso, y como decía Juanjo, lo que se recomienda, ¿vale? Un casco ha ido a la mierda, ya está. Lo que decía Juanjo, lo que decía, el descanso medio, habrá gente que no vaya a 6, habrá gente que necesite 8, más de 8 es que no se ha visto beneficio, incluso a partir de 8 y media para arriba se ven los mismos prejuicios que dormir 6 o menos, ¿vale? Es un poco como una curva, ¿no? Y lo de recuperar sueño que hay mucha gente que seguro que después de lo que hemos dicho ha dicho, no, no, pues que yo el fin de semana recupero, no, eso es un mito, no se puede recuperar el sueño, el sueño perdido de una noche ya se ve que no se puede recuperar, ¿vale? La única manera de recuperar sería una siesta, pero recuperar en plan de decir, yo durmo 6 horas cada día y el sábado me meto 10 horas, no, fisiológicamente nuestro organismo no está preparado para ello, o sea que no, que tenemos que compensar por ahí, el fin de semana ya recuperaré, por eso no, no es tan fácil, ojalá, Y los problemas que recae al final a nivel cognitivo, que cuando se asocia al problema de Alzheimer, de Parkinson, se acerca a los problemas graves la falta de sueño y el tema de cómo asimilamos los alimentos, la falta de sueño hay que tenerlo muy presente, que ya no es bueno porque un día, hasta incluso un día, ya hay cambios hormonales en los que el cuerpo lo altera, por eso, de por la importancia que se merece el descanso, que... Y tanto, pregunto si se puede combinar aswaganda y maca, respuesta rápida, esto vamos rápido, así que se pueden combinar, de 500 a un gramo de aswaganda y de maca de 1,5 a 3 y lo he puesto perfectamente en el desayuno, o en ayunas en aswaganda y en el desayuno la maca o los dos justo antes del desayuno, es que el problema es que tengo la oreja muy chica, entonces cuando sonrío o así, se me sale el casco. A ver, dale con esta, ¿con ejercicio solo de fuera se puede perder grasa y comiendo sano? Sí, claro, si al final hay un déficit calórico, perfectamente, no tenía por qué. Lo que no se debe hacer es, o lo que yo no aconsejo es hacer solo cardio para perder peso, que es una cosa que nos encontramos mucho no voy a perder peso, voy a dejarme las pesas porque engordo y voy a dedicarme solo a hacer cardio porque me ha funcionado. Evidentemente, a ver, si hay un déficit calórico vas a perder peso, seguramente haciendo cardio y comiendo sano, pero también te vas a arrastrar la masa muscular. El entrenamiento de fuerza siempre, siempre, siempre tiene que estar incluido y con un déficit calórico, perfecto. Que luego quieres añadirle cardio, maravilloso, pero el entrenamiento de fuerza, estés en la fase de estés, siempre tiene que estar incluido. Pienso igual. Y justamente enlazando esta pregunta, te has respondido perfectamente, en el preguntar, tengo sobrepeso, hice déficit calórico, bajé muchos kilos, ahora sigo en el gimnasio, pero no bajo más y el mismo, pone por aquí, ¿será que estoy ganando masa muscular? Claro, es que ahí es algo tan, tan, tan complejo que lo mejor es poderlo medir con alguna maquinaria o impedancia o con algo o poderlo parar con los perímetros, pero claro, posiblemente se que esté pasando lo que tú comentabas, ¿no? Yo creo que la respuesta la tiene clara y debería ser... Necesita la confirmación. Claro, debería ser el caso que nos comenta, ¿no? Pero al final es como bien has dicho, la manera más práctica de hacerlo cada uno en su casa, bueno, que yo lo hago con los clientes, oye, pues perímetros y fotos. En la foto me veo que tengo más cortes, los centímetros me dicen que he mido más, tiene más masa muscular y de hecho... A veces hacemos negativamente el asociar como progreso al peso y yo creo que es uno de los peores errores que hay, ¿no? Sí. El maldito peso, ¿no? En plan de decirte, oye, veo mejor el abdomen, el cinturón me va más ancho, claro, la báscula, es mejor indicativo la ropa y las fotos que la báscula. La báscula llega a un punto en el que sí, que está ahí, que es un punto más, pero yo lo que ahora me fijo, yo sobre todo lo que ahora me fijo es en el espejo. Oye, ¿cómo me veo? Centímetros, ¿cómo me veo? ¿La cosa va bien? Bien, tengo menos abdominales y estoy más tapado, no hay tutía. Me los he quitado y me veo y los perímetros se mantienen o he bajado un poquito pues he ganado o he perdido masa muscular. Correcto. Y entrenas fuerte, haces el entrenamiento de fuerza normocalórico o superávit, vas a ganar masa muscular, es el entorno que necesitas. Y sobre todo en el caso de que donde más se ve, voy a la parte femenina porque es la que más se preocupa en ese aspecto, que no le tengan miedo al cambio de la báscula porque al final la misma persona, misma estatura, mismo tipo de cuerpo puede empezar lo mismo y una persona tener un 15% de grasa y otra persona un 25% y pesar lo mismo y medir lo mismo. Pero al final, claro, una estará con más masa muscular y entonces pues más sana y la otra pues no. Correcto. Suplementos en el caso de cúrcuma y de pedina, suplementos de jengibre, tomarlo en ayunas. El jengibre justo antes y la cúrcuma tiene que ser mejor en comida, ¿vale? Porque se absorbe con grasa. Pero, esto es importante, porque la última pregunta es lo que me hace llamar a Dios en la pregunta, ¿cuánto tiempo antes del entreno? Antes del entreno no tomes ni cúrcuma ni jengibre, no tomes antiflamatorios. Lo que no se nos ocurriría de por base, a menos momentos puntuales que no lo recomendaría, pero bueno, que se pueda hacer por si tienes mucho dolor después de una maratón tomarte un ibuprofeno, tampoco te vas a tomar un ibuprofeno antes de entrenar. Pues lo mismo con la cúrcuma, al final tiene la misma antiflamatoria de jengibre, entonces tomarla antes de entrenar o después de entrenar vas a inhibir tu propia adaptación, con lo cual separadísimo al menos 3 a 5 o 6 horas del entrenamiento o antes o después. Pero puedes tomar perfectamente si quieres en la cena, si entrenas por la mañana, las dos cosas, jengibre justo antes y la cúrcuma en medio. Pero eso es importante para la gente, no sé por qué ahora ya cada vez menos marcas, pero hubo un boom cuando lo de la cúrcuma de añadirlo entre las proteínas, añadirlo entre los suplementos y dices, es que no lo quiero añadir, aunque sea declorante, no lo quiero añadir en un pre-entreno, que yo he visto cúrcumas en pre-entreno y dices, hostia, para parar. Te ha puesto de moda y ya está y lo coloco. Sí, te lo añaden como colorante y bueno, un suplemento más con cúrcuma, pero es que en ese momento no me interesa la cúrcuma, ¿no? O sea, ya bueno, se unen a la moda. Venga, dale aquí. ¿Se puede ganar más a muscula los 50? Por supuesto, por supuesto, al final, nunca, el momento que sea tarde o cuando ya estés muerto, así es la respuesta más tajante, ¿no? Será tarde cuando ya estés muerto y no puedas moverte. Siempre vas a ganar masa muscular. ¿Que te costaría menos con 20, con 50? Evidentemente. ¿Que no se pueda? Se puede. Siempre se va a poder. De hecho, cuanto más mayor te haces, más debes centrarte en ganar esa masa muscular porque más cuesta retenerla, más cuesta generarla, huesos más débiles, el entorno hormonal pues se va deprimiendo. Al final hay que hacer siempre entrenamiento de fuerza porque cuanto más fuerte estés, más movilidad vas a tener, más independiente, más salud, llegar a ser en tu día a día porque al final llega un momento que la fuerza se pierde, la masa muscular se pierde y empezamos a perder la capacidad de abrir un bote en casa, de que se quede una puerta trancada y no podamos movernos, de que nos cueste levantarnos de una silla, de que nos cueste hacer cosas cotidianas que a día de hoy nos parecen fáciles que no la estamos teniendo con todos los beneficios que nos aporta la masa muscular que es un órgano vivo aparte de la fuerza evidentemente, pero siempre hay que hacer entrenamiento de fuerza por salud, ya no por otra cosa, simplemente por salud. Como lo has dicho, es un órgano más, igual cuidamos el hígado, tenemos que cuidar el músculo que tiene muchísimos, muchísimos beneficios y supongo que a lo que has comentado tú, preguntarle, ¿me la tenías recomendable tomarla o es mejor por recomendación médica? Me despierto bastante. ¿Tú qué lo tomas principalmente? ¿Para conciliar el sueño por el tema de nervios o para mantener la calidad del sueño? Que son las dos vertientes que tiene la melatonina, a lo mejor lo tomas por otra. Yo ambas, yo una, porque siempre, siempre, me he despertado muchas veces y porque lo noto un montón de cuando me la tomo que descanso mucho mejor y lo bueno que tiene la melatonina al final que no, que al final no se han visto adicciones, es una cosa que tampoco se va acumulando en el tiempo. Yo la llevo tomando años y años y años y me sigue funcionando a la perfección. Al final no es algo como te diría yo, no es un medicamento. Al final es un producto que puedes utilizar sin necesitar porque puedes tirar médico de todas las recetas y de farmacia. Sí, el tabaco está cuatro veces más caro y el resultado va a ser el mismo, pues seguro. Correcto. Sí, si es que se puede al final si es verdad que a lo mejor alguien que lo asesore, que le diga pues mira, empiezamos dosis de 0,5 o de 1,8 que es mucha diferencia de dosis y si ahora hablamos de Estados Unidos nos vamos a dosis de 20 miligramos que hay un abanico ahí de 0,5 hasta 20 pero eso es al final para tanto conseguir el sueño como comentaba Juanjo, tanto para mejorar a conseguir el sueño para problemas de get lack o para esa gente que se despierta varias veces por la noche porque no tiene un sueño profundo para no tener ayuda eso, tanto a conseguir el sueño como ayuda a los ritmos en plan de decir toca dormir ahora como para que ese sueño sea profundo y cuanto más profundo ese sueño menos despertar el sueño y cuanto más el ciclo ese es sin interrupciones más veces se genera ese ciclo y si se genera ese ciclo pues vamos a ir descansando generando todo el tema hormonal etc. La melatonina lo generamos nosotros el cuerpo en este caso es darle ese extra de melatonina una ayudita acumulamos a primeras horas del día con el sol y a últimas horas del día cuando ya se acerca la noche como últimamente cada vez pasamos más tiempo en casa cada vez nos da menos el sol cada vez estamos en casa y estamos con la luz encendida la tele la pantalla todo eso dificulta que se genere esa melatonina esto es lo que te está ayudando a entrar más rápido en esa fase además por lo menos yo lo que me tomo a la media hora estoy tieso y María a los 10 minutos ya no cuentes con ella porque ya se ha dormido o sea que es una es una maravilla de hecho hace ¿cuándo fue? pues ahora dos o tres meses se estaba viendo una buena relación y prevención la melatonina para el COVID que era que era beneficiosa sí, sí es que tal piensa que cuando como has dicho al principio en todo el directo cuando dormimos mal los sistemas monológicos se me jodieron ¿vale? entonces si tú sabemos que tenemos un catarro tenemos un resfriado tenemos COVID tenemos todo y empezamos a dormir mal es cuando se puede agravar esos problemas y más sobre todo problemas respiratorios entonces al final tenemos esto que siempre funciona para dormir bien la melatonina hay problemas de sueño oye vamos a suplementar ¿sabes? y por eso también se utiliza muchísimo fibromialgia muchísimo muchísimo porque la fibromialgia actúa muchas veces empeorando o dejando totalmente que tienes un estado de vigilia que no te puedes dormir entonces si puedes actuar ahí mejora la patología mejora ¿no? entonces bueno los despertares mundi gallego pueden ser por los despertares nocturnos pueden ser por estado de nervios por 200.000 cosas pueden ser o sea que sin analizar el caso es muy difícil saberlo normalmente suelen ser por nervios suele ser a lo mejor incluso por cambio de temperatura puede ser por muchísimas cosas ¿vale? problema yo por ejemplo me pasa que ahora estoy con el tema de inversiones y me despierto soñando con números depende de la actividad que tengas en ese momento por eso viene muy bien muy bien meditar por la noche meditar por la noche para desconectar hace mucho tiempo meditar dar las gracias respiraciones profundas y te ayuda a bajar un poquito el ritmo y sobre todo soltar el teléfono dejar de pensar porque si no uno se acuesta con las ideas en marcha y cuesta coincidir el sueño eso te molará pero sabes que se hizo un estudio hace en el tema de del principio de la NBA cuando hubo el parón cuando hubo el principio se analizaba la gente que tuiteaba a partir de las 12 con el rendimiento deportivo si hubiera titulado o sea había hecho un tweet a partir de las 12 en la noche anterior antes del partido bajaba el rendimiento de cuando no lo hacías con el tema de contestar a Hates que es lo que decían ¿no? pues contestas a Hates te preocupas le das vuelta la cabeza ya te vas a la cama rayado jugadores de la NBA que la mayoría mejor les pueden directamente llevar el perfil ¿no? pero ¿cómo se analizaba eso? ¿cómo sería el rendimiento los días que habían tuiteado tarde? no por acostar a lo mejor pueden estar viendo Netflix por la noche pero los días que tuiteaban bajaba el rendimiento ¿no? entonces el tema de darle vueltas a la cabeza como tú dices para acostar lentito para que esté yendo llevando prácticamente el 70% de la combinación a lo importante que es el descanso a todo lo que nos puede afectar y tanto ¿cómo saber si tengo fatiga muscular? 3 días fuerza en casa 2 ciclimos 5 kilómetros y unos 150 minutos yo normalmente analizo si por lo menos nos cuesta mucho recuperarnos muchas agujetas mucho dolor muscular mucho lo que tú comentabas ¿no? el letargo es el ir a medio gas el no concentrarte ¿no? como comentabas problemas de sueño orinas muy amarillas que es más o menos lo que han dicho antes ¿no? sí sobre todo ver eso que si cada sesión te cuesta cada vez más sacarla a ver 3 sesiones también te va a depender pues el por lo que apuesto va a depender muchas veces del nivel en el que está y cuánto tiempo llevo haciendo eso porque yo me pongo a hacer 3 sesiones dentro de la semana y voy a enterar a lo mejor si me hago 100 kilómetros en bici a lo mejor sí que me acaba pesando más pero si estás adaptado a todo esto pues a lo mejor habrá gente a la que esto no le pase ningún tipo de factura pero cuando ya te lo estás planteando es que algo está pasando cuando ya te dices oye esto me pesa es que ya te está pesando porque hay que diferenciar también entre lo que es pereza y uff hoy no voy a estoy roto preocupación de algo y me voy a quedar en casa porque se va acumulando tú notas que un día otro día otro día vas a entrenar y la cabeza te dice hoy no es tu día sería lo mejor es irte a casa pregunto si con déficit calórico pierdes masa muscular si mantienes entrenamiento de fuerza entonces yo añadiría entrenamiento de fuerza y el buen aporte de proteína como hemos comentado antes ¿no? a ver como imprescindibles de yo de esto ¿cuándo fue? ¿fue ayer o antes de bueno? no me acuerdo hice un post que a ver una cosa es que se pierda masa muscular y otra cosa es que en déficit calórico como estamos quitando el hidrato de carbono estamos llevándonos esa célula esa parte de glucógeno que está en el músculo y muchas veces no se pierde masa muscular lo que se pierde es el glucógeno que hay dentro y te ves más deshinchado es más vacío nos baja el perímetro pero no quiere decir que se haya ido la masa muscular pero eso pues al final pues eso pues te coges el metro y te mide menos pero por norma sí que se acaba perdiendo siempre se acaba arrastrando algo de masa muscular en déficit porque al final el cuerpo cuando no tiene para estar en déficit es que te faltan reservas y cuando te faltan reservas el cuerpo ¿dónde las tira? de donde puede así que cabe ver también en qué porcentaje de grasa estás de reserva ¿vale? la grasa subcutánea que tenemos porque al final no es lo mismo una persona que tenga un 20% de grasa haciendo definición que cuando ya tienes un 6 cuando tienes un 6 el cuerpo va a tirar hasta vamos de lo que haga falta miras por eso que va a arrastrar en déficit pues es fácil es lo normal yo aquí lo que aconsejo de hecho es darle más énfasis al entrenamiento de fuerza a primera hora del entreno y luego según la siguiente etapa del entreno hacer hipertrofia porque cuando más frescos estamos a primera hora para intentar fijar todo lo que se pueda esa masa muscular aumentar yo aquí lo que hago es aumentar la dosis de creatina la duplico en esas épocas de definición para por eso para intentar ahí aguantar la masa muscular todo lo que pueda y bueno que diferenciemos eso que tengamos claro que muchas veces no es no es masa muscular es ese vacío porque el símil está en la gente cuando va a competir bueno yo en mi caso cuando competimos que quitas todos los hidratos y de un día para otro cuando ya empiezas a la carga y empiezas y sobre todo cuando termina que te vuelve transforma no has cogido dos o tres kilos porque tú de porcentaje de grasa estás igual no has cogido dos o tres kilos de golpe de la noche a la mañana de masa muscular no es que el músculo se ha llenado y el bombillo es brutal vale por eso hay que diferenciar muy bien si se me ha ido a la masa muscular o es que me he vaciado de glucógeno no sé si se me ha entendido o me he enrollado mucho si no yo menos si si no que no digan por el chat pero yo creo que si y justamente has introducido el suplente que iba a comentar ahora que pone mejor suplente para recuperar fisura muscular y yo creo que aparte un buen aporte de proteína creo que has dado con la tecla la creatina vale para recuperación muscular y yo creo que hace como no sé si fue hace ocho años yo lo oí la primera vez y dije hostia mejora retardante de fatiga vale mejora del rendimiento vale aumento masa muscular vale sí yo cuando lo empecé a ver que no sé si fue el Barça de básquet que lo empezaba a utilizar en todas las lesiones todas las lesiones era entrenamiento de fuerza de la otra parte se lesionaba la pierna entraba la otra pierna porque tenía un tema entrenamiento compensatorio y creatina creatina es un buen aporte de proteína y creatina la creatina es un suplente de oro junto a la proteína es muy interesante para las fisuras musculares o para lesiones musculares en general y luego podemos tocar algún antiinflamatorio puntual como podemos como un saludo pero en la creatina justamente lo había hablado Juanjo yo creo que puede ser un top ¿tú tienes alguno más que te guste especial en tu experiencia con alguno más? yo lo que tomo es eso la creatina y la proteína y en épocas de déficit y tal que a lo mejor te pilla y que salen menos a la calle la vitamina porque sé que a veces se me queda por ahí colgada la verdura sobre todo ahora estoy más consciente ahora todos los días meto verdura la fruta pues es verdad que hay épocas en las que no por lo que sea no te apetece lo que sea y te digo mira te gusta aquí que hoy no me lo he tomado y voy para adelante pero sobre todo eso para mí los número uno creatina y proteína de hecho la creatina la tomo todo todo el año todo el año solamente paro cuando me voy de vacaciones y la proteína pues eso siempre después del entreno me gusta porque al final como ya en mi caso que me cuesta ganar masa muscular y cuando estoy en déficit pues imagínate cómo se me va el peso es una buena forma de meter esa inyección de calorías y intentar mantenerlo pienso igual pienso igual solo los dos top en tiempo de estrés cómo se combate el sobreentreno como ha comentado Juanjo bajar la intensidad de entrenamiento parece algo sencillo parece algo tonto obvio pero es importante bajar la intensidad de entrenamiento más que intentar buscar paliar el efecto secundario sino bajar la intensidad de entrenamiento vigilar bien el descanso y si en ese momento pues has de ayudar pues tema de estrés laboral pues has de ayudar algún suplemento o otro tipo como me han hablado antes o similar pues ayúdate con eso pero al final es bajar la intensidad de entrenamiento y obviamente queda muy bien dicho pero es difícil aplicarlo es decir si te queda algo estrés pues intentar evitarlo o disminuirlo pero a veces es lo que hay el trabajo por ejemplo me estresa y es lo que hay no puedo cambiar de trabajo pues ahí no queda otra pero yo lo que haría es bajar sobre todo para compartir eso sobreentreno bajar la intensidad de entrenamiento descansar más o sea descansar más y dormir más y todo sí sí porque al final muchas veces como también está el de no entre series hay que descansar minuto y medio hay que descansar vamos a ver hay que primero yo voy con el relojito detrás pero cuando se me acaba ese tiempo que me he estipulado si hago fuerza si hago hipertrofia lo primero que hago a mí mismo me visualizo haciendo la siguiente serie voy a saber capaz de hacer las siguientes ocho no descanso 30 segundos más sí lo hago al final es es importante vale sí que está muy bien llevar el tiempo es importante conocerte a ti oye hoy puedo haber dormido peor puedo haber tenido más estrés puedo haber venido con peor ánimo y oye no puedo entrenar con la misma intensidad y si hoy tengo que hacer 10 series tengo que hacer 6 e irme a casa hago 6 y me voy a casa porque de hecho el otro día el sábado o el domingo fui a entrenar y me tocaba la pierna y no hice ni la mitad del entreno es que estaba allí y digo pues es que no estoy a gusto no estoy disfrutando me estoy notando incómodo vete a casa cuando el cuerpo te dice oye mira que tú lo has intentado y no se puede vete a casa descansa más en vez de trabajar tan cerca del fallo pues oye quédate trabaja el 70 al 80% que al final está dando un estímulo y estás entrenando también no hace falta hoy se lo decía por ejemplo María que se marca entrenamiento de dos horas dos horas y pico que más no es mejor al final vamos a centrarnos un poquito en cuál es la dosis efectiva en la que tú ya te llevas un estímulo y ya está a lo mejor pues descansar un poco más te va a dar ese beneficio de recuperarte y crecer que entrenar más yo hace años antes de empezar con Mincho yo entrenaba 6-7 días a la semana y era como no vas a entrenar 4 esto como como que 4 estamos locos 4 no vas a entrenar 4 y te vas a poner a comer así así y dices oye pues estoy tirando ¿por qué? porque tú esos 4 lo vas a aprovechar al 100% no al 70% en los 6 días de la semana al final es eso el no más y mejor y aquí 2 horas en el gimnasio que no que no que tú al final adáptate un poquito al nivel en el que estés cuando puedas hacer más haz más pero cuando veas que el cuerpo no te da oye incluso cogerte una semanita de vacaciones no va a pasar absolutamente nada es que la diferencia yo me acuerdo y ahora sí que es verdad que el gimnasio ya me queda lejos ¿vale? en plan de experiencias y al final si no lo haya cambiado en plan de hace 2 años que ibas ahora pero yo me acuerdo la diferencia de ir a entrenar o ir a a reventarte ¿no? reventarte en el sentido bueno ¿eh? reventarte en el sentido de decir estás entrenando y estás dejando el móvil de lado estás haciendo cada serie y la diferencia ¿no? entre una serie mejor a alguien que tocando el mundo del culturismo como has dicho tú yo siempre he intentado entrenar los entrenos que he aguantado con mi peso obviamente con mucho culturista y hostia suelen entrenos de 45 minutos de una hora como mucho mucho ¿eh? como una exageración porque la pierna en 45 minutos tú me tienes mucha caña en 45 minutos si no acabas vomitando es porque te has hecho flojo el entreno es hacer un entreno eso lo que dices es bueno pero es que habrá días que lo que tú dices he dormido mal he tenido más nervios estoy con la cabeza en otro lado y si hay que entrenar al mismo nivel y diciendo voy a tener que levantar el mismo peso es que lo único que conseguir es que te lesiones entonces todo por sacar al final tenemos que tener un poco el chip y decir hostia no siempre pases mejor hay días que tenemos que echar el freno y decir si quiero volver al día siguiente no lesionarme porque al final claro un día puedes entrenar forzando pero como entrenes los tres días forzando intensidad alta te petas yo creo que es muy diferente el ir a entrenar y el entrenar de verdad y también hay que estar pendiente de molestias me molestan las rodillas me molestan los codos me molestan las muñecas es momento de ir bajando también la intensidad que pasa mucho una en personas que han descubierto ahora el entrenamiento y quieren hacerlo todo me ha pasado mucho sobre todo con gente ya de 35 40 45 años de no ahora las pesas pádel correr bicicleta vas a caer no 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 si aguanto al final caes porque tu cuerpo no está acostumbrado personas que empiezan a tocar temas hormonales vale por el tema de ciclos y tal que si que tu fuerza la sacas pero tus articulaciones tus ligamentos no están preparadas ahora ese tipo de energía que tienes que al final tú te encuentras bien para poder hacerlo pero no estás preparado para ello escuchar un poquito al cuerpo oye mira estoy haciendo yo que sé en secuencia 3 de pierna y antes no la tocabas una vez al mes y la tocabas vale hazla pero no hagas todos los días 20 series o 15 series de pierna a muerte porque es que no te van a aguantar las piernas pongo las piernas como un ejemplo por eso hay que decir oye venga me voy a escuchar me encuentro bien estoy guay vale en el momento que vea que hay que bajar el ritmo no tengamos miedo a bajar el ritmo porque si no al final vendrá una lesión y nos hará bajarnos del carro por mucho más tiempo totalmente mira justamente eso que decías de no no puedo 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 me ha pasado a mí o sea yo entreno más o menos entre 3 y 2 días o sea cuando hago 3 de 1 hago 2 del otro si no 3 de 1 y 2 del otro de tan crossfit y entrenamiento de fuerza en casa y luego simplemente en esos entrenamientos en casa hago una tirada de 10 kilómetros corriendo junto con el entrenamiento al acabar el entrenamiento en fatiga hago 10 kilómetros pero acostumbo un poco pues a hacer pruebas de fuerza y luego en fatiga correr pero obviamente puede juntarse con un entrenamiento de crossfit que tuve que correr eso es otra cosa pero claro hay días en los que justamente lo que ha dicho el padre venga vamos a ir a jugar al padre si que he visto que si yo hago 5 días de entreno y el día de pádel el sexto en vez de hacer una excursión por la montaña más tranquilita hago un partido de pádel o rodilla o codo o lumbar me dice chaval te has flipado yo sé cuál es mi top en esos 5 días no puedo hacer más que el quinto día sea sábado o domingo o sea lunes vale pero es que no puedo hacer más entonces al final estás de dos y cigales y lo que dices tú yo entrenando 5 estoy de puta madre entrenando 6 y si te voy a hacer un día de pádel pues bajo un día antes ya está o sea si queremos aguantar es así me debo aparte me preguntan cuántas comidas hacer en un día para bajar peso las que te apetezcan las que te apetezcan podrás bajar de peso funciona lo que decía Juanjo bajar de peso igual a la de física calórica ¿vale? la de física calórica es que los cascos estos son un rollo no, no es que tengo la oreja muy chica no tengo que cambiarlo de física calórica y no algo exagerado ¿vale? entonces con eso que me refiero si tú haces 3 comidas está bien si haces 5 está bien si me haces de física calórica está bien obviamente nos estamos bajando de peso es normal que tengamos hambre porque si es de física calórica entonces hacer más comidas más separadas en vez de tirar 3 comidas hacer 5 nos va a ayudar a tener esa sensación de saciedad ¿vale? de estar más saciado de estar más como más saturado de comida más que si por ejemplo haces una comida o haces 2 o haces 3 pero eso también es muy muy individualizado en mi caso por ejemplo yo estoy mayoritariamente haciendo 3 más el batido que sería la cuarta comida y al no merendar muchas veces pues no me doy cuenta que toca comer porque estoy liado tal y cual y tiro millas si tuviera que comer pues a lo mejor almorzar poco y merendar poco pues me daría hambre depende de cada caso o sea al final si te he de física calórica pues haces 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 8 tampoco recomendaría 8 al final es lo que más te agradece a ti más más puede llevar a término ¿no? sí al final lo que se adapte es mejorar a cada persona yo hay épocas en que a lo mejor estoy con el tema de definición y digo pues venga voy a forzarme para alargar un poquito más la comida y luego hacerla más copiosa yo muchas veces prefiero comer porque cuando era la época de la competición cuando me tocaba yo hacía estaba haciendo 5 comidas comía y decía ¿esto voy a comer? si esto me voy a quedar muerto de hambre pues he preferido en esta ocasión ¿por qué? porque me llenaba más me saciaba más y también es verdad que como siempre estoy haciendo cosas pues no pierdo tanto tiempo en la cocina me es más práctico por la mañana me tuve un café y me voy a entrenar y se me va o sea al final por practicidad pero bueno que al final se puede perder peso haciendo 3 haciendo 5 como ya has dicho lo que tú quieras adaptarlo a tu a tu día a día perfecto una última pregunta y de ahí ya si quieres nos entreguemos un poquito y chapamos que sé que eres un tío liado y ya hemos metido 45 minutos de chapa y la gente ya estará saturada ahí con tanta cosa preguntaban justamente en el chat bueno en el chat en las preguntitas a ver si la puedo poner pregúntamela aquí que ahora contestaré en el tema de antes entrenamiento en la vacía de pesas ¿cuál es la frecuencia buena semanal? que ya sabes por dónde va a ir por dónde va a ir mi respuesta y combinar crossfit y fuerza crossfit y fuerza justamente he comentado mi caso es totalmente viable porque al final muchos entrenamientos son una otra fila de esfuerzo y tema de natación y fuerza oye también eso no lo ha preguntado porque la pregunta final que planning podríamos tener no de combinación la mayoría de procesos olímpicos van a hacer eso hacer fuerza y hacer natación el planning pues ¿se oye mal? se oye se oye a lo mejor a lo mejor se oye con él con esto me entengo así para el poco rato que hay vale ahora me voy a ir mejor ¿no? vale el tema de natación y fuerza la combinación es que la que más te vaya bien habrá gente y yo conocía deportistas olímpicos de natación que les ha ido bien con un entrenamiento de los fuerzas de la semana que se queda muy corto más bien full body y tal hay deportistas que lo meten siempre al acabar de entrenar o antes de entrenar de los 5 días de natación depende de muchísimas 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 cosas pero al final sí que se puede combinar pero es que la planificación individual igual que si nos han preguntado ¿cuánto déficit de calorías tengo que hacer para bajar de peso? es que es cada persona claro si al final este hombre está aquí delante de la cámara igual que yo trabajamos a mejor 3 o 4 horas con cada caso de asesoría que podamos tener supuestamente por eso porque si fuera tan fácil como ¿qué decir de calorico para todo el mundo? venga menos 500 venga copia de pera tipo médico espera que te doy la dieta y ya está no tardaríamos 4 horas teníamos 200.000 personas en las asesorías y tardaríamos 5 segundos pero no es tan fácil al final la combinación de los días que puedas entrenar es que es muy individualizado te hace conocer tú y tu asesor y adaptarlo ahí pero eso ahí quien manda es la persona individualizada hay que ver en qué punto estás a nivel de fuerza hay que ver cuánto tiempo puedes disponer hay que ver a quién le quieres dar prioridad hay que ver en qué etapa de la preparación estás hay muchos frentes abiertos para poder para poder eso ajustar el entrenamiento a a cada a cada caso por eso no hay una respuesta como ¿cuándo la creatina tengo que tomarme? pues venga esto es así porque es así pero ya planificación es un poquito más pues es más complicado hay que hacerlo acorde a cada necesidad perfecto tío pues nada están diciendo por el chat si se quedará guardado yo lo guardaré en mi perfil ¿vale? para que quede guardado y luego lo subiré a YouTube luego este domingo o el domingo que viene que así la gente no tiene ahí más fácil de reproducirlo en cualquier parte en la televisión donde sea en el ordenador y mil gracias Juanjo tío por sacarme estos bueno casi 50 minutos ya por hacer un huequillo que sé que vas de culo más cuando me juntan las palabras obras y proyectos y ya me imagino o sea que mil gracias a todos los que hayas para ti y sobre todo a ti eso es un placer nada gracias a ti como siempre por estar ahí tan atento y yo cuando necesites y quieras aquí estoy que yo siempre estoy liado pero siempre se puede sacar un hueco yo te digo lo mismo pero no de aquí de virtual sino ya sabes que ya te dije que te podría tener pasanpera de arriba de arriba de la casita cuando queráis los dos o sea que tomad la palabra y te lo vuelvo a recordar que os podéis tener cuando queráis de aquí en unas ocasiones y os esperamos vale gojos perfecto muchas gracias un abrazo a todos muchísimas gracias hasta luego un abrazo a todos y un abrazo a todos un abrazo a todos